Hola Mateus, buenas tardes, preguntarte, digo ya es el último tramo del torneo y si bien todavía están a tiempo, todavía dependen de ustedes mismos para obtener un lugar en la reclasificación, también es un momento complicado y a lo largo del semestre no han podido tener siquiera todo el plantel completo, bastantes lesionados. A estas alturas y siendo Guillermo un entrenador que marca muy notorio su estilo, hay que darle prioridad a ese estilo aunque a veces no les esté dando resultado o ahora sí como quien dice hay que ganar, acomode el lugar, los puntos porque ya cualquier partido perdido por ahí les puede complicar las cosas. Hola hermanito, ¿cómo estás? Bueno, como bien dijiste creo que dependemos solo de nosotros mismos, ahora nos va a tocar bastantes partidos en casa, de local, nos tocó un debut de torneo difícil jugando 5 partidos, creo que 3 fueron a lo exterior y también como dijiste también nunca tuvimos todo el plantel para poder trabajar bien, algunos perdieron mucho con no hacer bien la pretemporada o haber hecho la pretemporada o haber hecho la pretemporada y luego quedar de afuera de los 15 días después de la pretemporada y bajaron, bueno, perdieron todo lo que habían trabajado y eso sí nos costó bastante, pero ahora que ya tenemos ahí un mes, un mes y medio todo el plantel para poder trabajar sin bajas por el tema del coronavirus, creo que vamos a hacer una creciente, vamos haciendo buenos partidos y creo que tenemos que tener la cabeza buena y pensar en hacer, bueno, lograr los máximos de puntos posibles justo porque dependemos de nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mateo, de Luis Jiménez, del grupo Multimedios, un saludo a todos mis compañeros, ya en estos días Mateo empieza a sonar el tema del regreso de los aficionados a los estadios, un tema muy importante y porque es uno de los ingredientes para el fútbol a nivel mundial, ya en otras partes ya empiezan a verse esa situación, en tu opinión, ¿a ti te gustaría que regresara cierto porcentaje o tú sugerirías que la gente regresara ya todo completo ya a los estadios? Bueno, como es un tema de salud, es un tema que por las autoridades más grandes que tienen que decidir por el tema de la salud, de la distancia y todo ese rollo, creo que no me toca a mí, obviamente si fuera de manera personal y si pudiera tener toda la gente, toda la banda, toda la afición aquí, con nosotros sería espectacular, ese es mi sueño y ya quiero que termine ese coronavirus para tener toda la gente otra vez en los estadios alegres en los fin de semana, con sus familias, con sus familias, mirando partidos sin ninguna preocupación, pero como ya es hablando de un tema de salud y tenemos que cuidarnos todos, obviamente yo creo que si regresa con afición debe de tener un porcentaje, no sé, no sé cómo va a funcionar eso, pero ya tener un poco de gente que sea es muy importante para nosotros, ver la alegría y las sonrisas, bueno, a menos de poder salir de su casa y ver su equipo de corazón, creo que es lo mejor que nos puede pasar después de cuatro o cinco meses encerrados en nuestras casas. Gracias, Matos, buenas tardes, te saluda Fernanda Arellano. Bueno, preguntarte ya en el tema del próximo partido, ¿qué crees que es lo que deben de aprovechar ustedes de su parte para sacar la ventaja ahora? Porque va a ser un partido de visita que sin duda estos puntos pues les vendrían muy bien a ustedes. Nosotros tenemos ahora un partido menos y obviamente nos quedamos para atrás, nos habíamos metido entre los 12 contra Toluca, nos quedamos una jornada sin jugar y obviamente necesitamos nuestros tres puntos otra vez para meterse ahí en la pelea más bonita y sabemos que es un partido muy muy importante, para nosotros lo más importante del año y entonces tenemos que salir a ganar estos tres puntos, es muy valioso para nosotros. ¿Qué tal, Mateus? Hola, hermano. Oye, primero, pinta para un buen partido considerando que tanto Puebla como ustedes son equipos que buscan la portería, ¿no? Y la otra, ¿cómo van a tener a una, no la mejor, pero una delantera que suele hacer bastantes goles? Lleva 18 hasta el momento. Entonces, por ahí ustedes como defensa van a tener mucho trabajo, ¿no? Sí, son bien objetivos, llega la banda y ya meten centros, siempre tratan de terminar las jugadas, no intentan girar, girar, hacer varios pasos delante de la portería, son muy objetivos el equipo de Puebla. Ya sabemos, nosotros también salimos rápido en contra golpe y creo que va a ser un buen partido y obviamente los dos quedan los tres puntos y nosotros, como hablé antes, nos quedamos una fecha detrás de todo, una jornada sin jugar. Entonces, necesitamos nuestros tres puntos para meterse ahí y, bueno, expirar, al menos entre los dos. Adelante, Orlando. Gracias, buenas tardes, Mateus, buenas tardes a todos los compañeros, órgano castellano, servicio informativo de Puntes. Hoy para Santos quedan cinco finales, tienen que hacer cinco partidos perfectos, si existe esa parte para ustedes de decir que ya para poder estar en esta fiesta grande, hacer cinco partidos perfectos y no perder ningún punto para poderse colar. Y, bueno, como bien dijiste, nos tocan bastante partidos dentro de casa, tenemos que hacer, buscar los tres puntos de la manera que sea. Obviamente, ahora se va acercando el final del torneo, a veces se puede jugar mal, pero necesita los tres puntos. No tenemos más tiempo para errores, equivocaciones, tenemos que estar ahí bien concentrados. No te digo ni del primer minuto, ya concentrados durante la semana, durante los entrenamientos. Ya tenemos que encarar como final, final, final mismo, no podemos fallar en ningún lado. ¿Por qué no queremos estar de fuera de la parte más bonita del torneo, de la liguilla? Y sabemos que sí podemos tener, bueno, tenemos potencial y sabemos que sí podemos participar de esa fiesta y eso vamos a pelear por eso. Vamos en búsqueda de eso. Mateus, hoy cambiándote el tema, no sé si has notado algún cambio en el uso del VAR en los últimos partidos. Se supone que habría ya una tendencia a utilizarlo menos, que la cámara lenta ya no se utilice en el sistema de revisión. No sé si lo has notado, ¿en qué opinión tienes al respecto? Bueno, hermano, siempre me toca a mí responder a estas cosas del VAR. Gracias a Dios nunca me agarraron ninguna punición. Yo creo que sí pueden mejorar cada vez que tienen los partidos y se equivocan. Creo que sí pueden estar ahí mirando las cosas que pueden hacer para mejorar y que el partido salga más rápido, que no paren tanto tiempo a revisar. O también que la gente de arriba no influencie tanto en el partido abajo, ¿no? Que los árbitros sí siguen con el poder, como así siempre fue. Pero igual, mejor no me meto tanto y dejo que Dante y Almada se encarguen de eso, para que después cuando lleguen el partido no nos agarren a los jugadores de manera personal. Gracias, hermanos.